Flor y Canto presenta Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo Si quiero, sana Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes Flor y Canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!